Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki, taqui, 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 rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki, taqui, 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 taqui. Quiere un besito o un naki, boom, explota como nalgaso aquí. Prende los motores, cago el saqui, que la nico está llena y llegaron los alumnos aquí no le vagues. El buri sobresale de tu traje, lo trajo paquisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe, cuenta que no quiere pero me quiere peonaje. El buri sobresale de tu traje, lo trajo paquisito pa' que el nene no trabaje. Que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene peonaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito pa' que el nene no trabaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito pa' que el nene no trabaje. Así Joan, yo creo que el nene no trabaje.